¡Hola a todos! ¿Qué tal? Bienvenidos de nuevo al canal. Bueno, hoy os traigo un juego que me han dejado para probarlo, que se llama, como veis, Bounce by Blades. Es un juego como de rol, aventuras... Tiene incluso cooperativo en línea, con lo cual está muy bien, aunque bueno, vamos a jugar aquí una partida en solitario y vamos a echarle un ojo a ver qué tal pinta este juego. Vale, vamos a iniciar. Y bueno, en principio lo tenemos traducido, incluso las condiciones... Bueno, esto está en inglés, la parte de condiciones, pero bueno, vamos a aceptar como siempre, pero esta parte sí que está traducida. Vamos a ver si luego los textos y demás lo tenemos traducido. Voy a bajarlo un poco, que lo tengo un poco alto. Podemos cambiar dificultad. Bueno, de momento vamos a dejarlo en fácil para ir viendo el juego como es, ¿vale? Idiomas... Bueno, aquí tenéis todo, ajustes de vídeo, etc. Vale, pues... Bueno, venga, vamos a empezar y vamos a rápidamente ver qué tal pinta este juego. Vale, pinchamos en fácil, por ejemplo, y comenzamos. Bueno, parece que el juego está muy basado, es un poco rol, aventuras, pero muy basado en ataques a jefes, los cuales luego nos dan recompensas, ¿no? Vale, tenemos tres personajes, que supongo que cada uno tendrá alguna habilidad. Es un guardián de la tribu de los resnacidos. Pega buenos tortazos al ritmo de su disco de cuchillas y sus defensas. Tóxico furia. Luego tenemos la arquera de la tribu de los colmillenses. Colmillenses. Inteligente y precavida. Y luego tenemos a Teo, que es un guerrero pertinado de la tribu de los Kuzha, que no duda en arriesgarlo todo en la mínima oportunidad. Ataques encadenados. Ráfaga de golpes. Bueno, chicos, pues no sé. ¿Vosotros qué elegiríais? Yo creo que... Bueno, no sé exactamente el juego, cómo se va a desarrollar, porque eso lo he visto en las imágenes de Steam. Pero yo lo que cogería sería un guerrero, para empezar, ¿no? Un arquero de momento no me gusta, aunque este... Tampoco tiene mala pinta, seguramente será fuerte. Pero bueno, vamos a coger simplemente el espadachín. Confirmamos. Y a ver, a ver qué tal pinta el juego. Hace mucho tiempo, os dejaré un poco aquí con... Con la introducción. Hace mucho tiempo, la tierra de Asmir se vio ensarzada en una guerra en la que numensos clanes luchaban con uñas y dientes por hacerse con el poder. Ni la diplomacia ni los intentos de paz lograban detenerla. Así que la guerra por la supremacía siguió enconada durante generaciones. Hubo clanes enteros que terminaron erradicados por completo. Bueno, lo típico, ¿no? Hay una guerra y que dura muchos años. Sin embargo, cuando el baño de sangre alcanzó su punto ágido, la propia tierra de Asmir se unía a la batalla. O iba. Una fuerza antigua y sin paragón irrumpió en el mundo provocando una gran explosión. Orígenes eran desconocidos, pero quienes estaban cerca del destellido recibieron una bendición que les otorgó un poder sobrenatural. ¿Vale? Pero entonces las fuerzas se reveló de verdadera naturaleza. No era una bendición, sino una maldición. Durante el transcurso de la guerra, cada vez más cruenta, los guerreros que reciben el poder comenzaron a cambiar. Estaban corrompidos. ¡Wow! Sus mentes sucumbieron a la locura. Sus cuerpos deformaron y adaptaron formas retorcidas y monstruosas que infundían miedo en los corazones de sus camaradas. Aquellos desarmados empezaron a ser reconocidos como los Ilthion. Vale, vamos a ir un poco más rápido aquí, ¿vale? Porque si no, si tenemos que leer todo... Voy a leerlo yo para mí un poco. Os dejo también un rato para que le leéis, porque bueno, esto es mucho... Hay bastante texto. Pero bueno, ya estáis entendiendo un poco de qué va un poco el tema, ¿no? Los escasos supervivientes de los cranes enfrentados tuvieron que huir y ocultarse en los rincones más oscuros de Asmir. Vale, sin embargo, un joven guerrero... ¡Ese soy yo! Sí señor, un joven guerrero. Se abrió camino entre ellos. Eldros. Logró sobrevivir él solo en la ira de los Ilthion sin caer presa de la maldición. Eso es un faro de esperanza para el resto de Asmir. Un infante de cada uno de los cranes pasó a estar bajo la tutela de Eldros y conforme se hacían adultos, entrenaron para convertirse en una generación nueva. Vale. Enhorabu las esperanzas del pueblo... Sé que los vinculados con su provenir recibieron el nombre de los vínculos. Bueno, vamos a ir a ver si empieza ya el juego. Luchamos. Bueno, empezamos ya... Supongo que esto sería como un tutorial de cómo son las batallas, ¿vale? Aparecemos como una especie de cuadro en el que tendremos que hacer diferentes acciones. Vamos a ir viendo. Pulsa E o haz izquierdo para atacar rápido con la E. ¿Vale? Con la E atacamos. Mantén para recargar el ataque. Manteniendo. ¿Vale? Manteniendo haces recarga. Mantén de la barra espaciadora para ocultarte durante un tiempo. ¿Vale? WSD para correr en esa dirección. Enseñale a ese muñeco de entrenamiento lo que sabes hacer. ¿Vale? Entonces habrá que ir moviéndose. Y atacando, ¿no? Bueno, a ver. ¡Opa! ¿Vale? Bueno, hemos matado a nuestro primer jefe, ¿no? Bueno, es entrenamiento, ¿vale? Ah, mira. Hay que atacarle. Vale, hemos obtenido objetos que luego entiendo que servirán para hacer objetos o alguna cosa, ¿no? Nota S+, daño 625, muerte 0, bla, vale. O sea, que el tiempo es importante también, ¿no? Cuanto antes mates, supongo que será mejor. Uy, bueno. Pues ese ha sido un poco el tutorial de cómo son las batallas, ¿no? Aquí empezar un poco... Entiendo que habrá un tutorial un poco también de cómo moverte. Ah, vale. A ver lo que nos dice con la E. Hablamos. ¿Nos has visto entrenar? ¿Cómo lo has visto? ¿Lo hemos hecho bien? Ah, yo soy Teo. El Ross es este, ¿no? Bueno, bueno. Cálmate, Teo. Lo habéis hecho muy bien. Ha sido una demostración de estrés admirable. Cota. Mira, aquí tenemos todos los personajes al final, ¿eh? Ese maniquí se lleva de una buena. Apenas puede seguir en pie. Guren. Así es, El Ross. Este paso vas a necesitar un maniquí nuevo. Ese ya está para el arrastre. Podría decirse mismo desde tu equipo. Ja, ja, ja. Está viejo, así que no te sería nada contra un Inción de verdad. Voy a conseguir armas decentes mientras prepara el maniquí nuevo. Ah, tenemos que ir al herrero, ¿vale? Supongo que habrá que venir aquí, ¿no? Herrero. Fabricar. Vale, joven vínculo. Te haré un resumen de cómo funciona todo por aquí. Puedes seleccionar el tipo de equipo que quieras fabricar aquí. Vale, en la parte izquierda tenemos todos los objetos, ¿no? Todo el equipo disponible puedes fabricar aparecerá aquí, ¿vale? Lo que podemos crear está aquí, que supongo que costará, pues, dinero o objetos. Aquí aparecen los objetos necesarios, ¿vale? Lo que he dicho yo. Aquí, mira, los objetos que hemos conseguido. Aquí están. Ah, vale. Entonces, se supone que esta espada la podemos conseguir a cambio de esta, ¿no? Ah, fijaros, cambia aquí. Vale, y supongo que hará más daño, ¿no? Vale, tenemos que gastar 100 para fabricar, entiendo, ¿no? Vale, tenemos un logro. Vale, equipamos el arma. Bueno, pues ya tenemos... Nos hemos quedado sin existencias. Otros objetos. Vale, podemos hacer corazas y demás. Claro, lo que pasa es que no tengo... Me he quedado sin objetos. Con lo cual, pues, bueno, tendremos que ir matando jefes para ir consiguiendo objetos. Pero, bueno, ya tenemos un arma nueva, ¿no? Vale, vamos a hablar con este otra vez. Mira, qué equipamiento más resultón. El entrenamiento no ha terminado. Vale, vamos a probar el arma nueva contra el maniquí. Acabo de terminar de prepararlo. Entrenadlo. Tácticas avanzadas. Vale, entiendo que nos enseñará nuevas habilidades, ¿no? O nuevas formas de entrenamiento. A ver, entrenamiento básico. A ver, perfecciona tu destreza con técnicas de combate avanzadas. Supongo que habrá que hacer esto, ¿no? El entrenamiento es lo que hemos hecho al principio. Vamos a luchar, a ver. Bueno, pues un poco creo que el juego será en este plan, ¿vale? Encadear cinco más ataques rápidos. Ah, rápidos. Uh, mira, este ataque tiene... Tiene diferentes ataques, ¿eh? Muy bien, pulsa R para beberte una poción. Si eso... Un momento, ¿qué es eso? Una poción. Entiendo que será para curarte, pero bueno, vamos a beberla ya que nos lo pide. Bueno, en el momento parece muy fácil. Supongo que se irá complicando todo esto, pero bueno. Uh, pulción eliminado. Vale, ya tenemos nuevos objetos. Que estos brillan más, así que tienen mejor pinta, ¿no? Continuar. S plus. Vale, me dan un montón de joyas de estas. Hey, me va a hablar un pez, tú. Este ya parece que no habla, ¿no? Pielos, ¿estáis bien, hijos? ¿Os habéis hecho daño? No. Hemos matado a un Isilon, el Ros. Ha sido tremendo. No te pases de valiente. Aunque seáis guerreros hábiles, todavía seguís siendo críos. Hay que tener cuidado con los Isilon. Verdad que estos deben ser muy fuertes. Vale, a partir de ahora nos vamos a enfrentar a Isilon de verdad. Así que ojo. No te decepcionaremos, el Ros. Os habéis ganado un descanso. Tal vez deberíais ir a pasar el tiempo con Fini mientras podáis. Creo que últimamente ese pen necesita compañía. Un pez que necesita compañía. Pues bueno, vamos a hacerle un poco de compañía, a ver lo que quiere. Parece que está un poco aburrido el pez. Lo hemos hecho Fini, hemos matado a un Isilon real. ¿En serio? Vaya, qué bien, muchachos. El entrenamiento de erros debe dar sus frutos. Nos prometisteis, señores, Sueñolandia si matábamos a un Isilon. No sé lo que es, pero bueno. Claro que sí, ahora mismo abriré camino hacia Sueñolandia. Lleva tiempo vacío. Tal vez podáis usarlo, lo encontráis ahí para mejorar vuestras cosas. Ah, qué emoción. Venga, vamos a echar un vistazo al lugar. Vale, se me ha desbloqueado otro lugar nuevo, ¿no? Podemos hacer algún equipamiento nuevo con lo que hemos obtenido. O igual se puede mejorar. A ver. No, esto no tenemos mejora. No, mejoras no. A ver, fabricar. Vale, fabricar. Podemos fabricarnos unos pantalones de paja. Banda afilada. Esto no. Botas toscas. ¿Y esto qué es? Piedra protectora. Esquivo automáticamente con un tiempo de recuperación bajo adicional. Mira, este no podemos crear. Vale, lo único que podemos hacer es unos pantalones. Más 50. O... Venga, hacemos unos pantalones, ¿no? Fabricar 500. Vamos a ir bien protegidos, por lo menos. Más 5. Más 5 de protección. Entiendo que es esto, ¿no? Venga, construyendo. Completado. Equipar. Ala, pues ya estamos equipados. Vale, pues... Venga, vamos a seguir con las aventuras. A ver lo que nos espera aquí. Ala, este sitio es como un sueño. No me puedo creer. Fini no tenía... No me puedo creer que Fini no quería vivir aquí. ¿Hay río, rocas, árboles? Seguro que habrá enemigos, ¿no? Vamos a echarle un ojo. Selecciono las rocas de los árboles para recolectar. Podemos recolectar árboles. Así. Y rocas. Amigo, a ver. Supongo que también luego... Con esto podremos construir cosas, ¿no? Entiendo. Vale, y por lo que veo es que si apuras bien... Te da más objetos, ¿no? Vale, por aquí no veo... Que se puede hacer nada más. Así que entiendo que hay que volver otra vez aquí. ¡Hey! Ya me está saludando este. A ver lo que quiere. Madre mía, el sueño holandés es hermosa. Da mucha pena tener que talar lo que crece allí. Vale, cuando derrotemos otro Ecilon... Nos va a volver a dar material. Vale, pues... No sé qué más tendremos que hacer. A ver, ya no tengo... No tengo que hablar con nadie. Aquí supongo que hasta que no matemos un enemigo no tenemos. Vamos a ver si con este material se puede hacer algo. Fabricar. Nada. Nada. Vale, podemos hacer las botas. Y nada más, ¿no? Equipar. Veo que nada más. Supongo que tendremos que hacer el siguiente... La siguiente batalla. Espera, he pinchado en el personaje. Ah, ¿podemos cambiar de personaje? Igual podemos cambiar de personaje en el propio juego. Bueno, vamos a ir avanzando. Básico avanzado. Historia. Vale, este es el que hemos jugado antes. Que nos da aquí la puntuación que hemos hecho. Este avanzado no lo hemos hecho. Vamos a probar. A ver. El entrenamiento avanzado. A ver si hay alguna cosa diferente. Intenta... Vale, este ya hemos hecho. Vale, sí. El de la poción. Esto es lo mismo. Bueno, lo único que está bien para ir pillando material. Repetir otra vez la misma batalla. Pues bueno. Y nos da también experiencia por lo que veo. Con lo cual... Mira, nos sube... Podemos subir habilidades. Venga, vamos a darnos... Un poco de fuerza. Y un poco de... Premura. Defensa. Agilidad. Ala. Venga, vamos a... A ver. Bueno, el entrenamiento ya está hecho entonces, ¿no? Y aquí... Galou. Yo supongo que tendremos que hacer este, ¿no? El escuriaco. Es curiaco. Vamos a luchar. Y... Venga, a ver qué tal es este enemigo. Cursa mayúsculas para esquivar. Hazlo en el momento justo para devolver los proyectiles más débiles. Cómo mayúsculas para esquivar. Hazlo en el momento justo para devolver los proyectiles más débiles. Ahora esquiva mientras cores para superar los obstáculos. Ah, con el shift esquivas. ¡Uh! ¿Por qué salen dos ahora? Pulsa taburador o Q para cambiar de objetivo. Vale. Uy, me están... Me están golpeando, ¿eh? Vamos a curarnos un poco. ¡Uh! Esto ya es más complicado, ¿eh? Porque ya... Hay uno que te está echando cosas. ¡Uy! Hay que estar dándole todo el rato a shift. Cuidado. Bueno, esto tenía cierta dificultad, ¿eh? Porque habéis visto que... Están lanzando cosas todo el rato. Y hay que como esquivarlas. Así que... Bueno. Vale. Otra misión completada. Un montón de experiencia. Y este ya no se está hablando. Bueno, chicos. Para que no se haga muy largo el vídeo. Vamos a ir dejándolo aquí. Pero bueno. Ya habéis visto de qué se trata el juego, ¿no? Está bastante interesante. Si os gustan un poco juegos de este estilo. En el que tenéis que ir atacando jefes. Mejorando personajes, armas, etc. Pues bueno. Puede estar interesante el juego. De acuerdo. Bueno. Vamos a ir dejándolo aquí. Si os ha gustado el juego. Como siempre. Darle like. Suscribiros al canal. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta otra. Adiós.